8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Inicio Fotoestudio y filmaciones a un solo, capturando tus emociones Música 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, patoche! ¡Liéndonos a nosotros sobre todo el marido! ¡No pasen como están aquí donde estuvimos! ¡Muy bien, se va y 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 se va. ¡Muy bien, se va y se va y se va y se va y se va. ¡Muy bien, se va y 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 vamos a bailar el tema que nos dice una bonita melodía dedicada a la gente que nos acompaña aquí escucha la canción a toda la gente de la sopa y zaragoza de la luz ya sea presente una machadilla bonita para que se radicen a todo un día que vale a todos los enamorados ahora no ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a bailar ¡Gracias por ver el video! uno de los temas desde el ambiente nacidos en Puebla y hoy dedicado desde el centro de la banda de Nueva York a la gente que nos acompaña a la organización Fantásticos presentes en el Fantástico de los Unidos vamos a ver ya yo llego el tren ¿vena? pasamos banda mucho menos los cantilleros vamos a ver los tiquillos vamos a cantar venga como es de nuevo para Marcelo más bien amigo Armando está 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 contigo de corazón vamos a desentimos de grandeza mucho menos de riqueza vamos a desentimos de comienzos banda de grandeza vamos a desentimos de grandeza vamos a desentimos de grandeza para el sol es decir para el sol que es el tron de riqueza pasa hasta fin para el espantillo aquí toda la representación cuando se vea contigo y se vea ¡Gracias! 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 Vamos a continuar con el sonido. Nos acompañando con los amigos de Francisco Villa, a la gente que nos acompaña de Mientra, a la gente que nos acompaña de Mientra, bienvenidos a la gente de Guadalupe Victoria. Es un poquito a poquito, se empieza a poner a su máxima capacidad. Y voy a dedicar ese tema que queremos dedicar, es decir, a todos los amigos, a la banda que nos acompañe con su tonillo, Odin, en este casaco. Vamos a bailar, el tema que nos dice ese tema se llama, y se titula aquí. Vamos a bailar un bonito, que es una bonita canción para grabarles satisfeitas a los máximos, aquí en este casaco. Vamos a bailar. Vamos a bailar, el tema que nos acompaña de los señores. Todas las niñas presentes hoy, aquí en la media de la Unión C, de Francisco Villa. Vamos a bailar esta noche con... ¡Ahhh, que braviento para allí! De camino a la arena, a buscarse con él, de la cita de la área, con un poco de rica, 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 con un poco de rica y con un poco de rica. Vamos a bailar. ¡Vixels! ¡Ahhh, que biquito para allí! Bueno creo que me he ganado. ¡Será una tarea! ¡Vistérate la cadena! ¡Será una tarea! Perpetito, acá en la navidad. ¡Vistérate la cadena! ¡Hazte! ¡Y con las palmas! ¡Las palmas! ¡Abrico! ¡Vamos a C, chicos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que suelte, señorita, hombre! ¡Que rega la ropa! ¡Que suelte! 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 Paraíba de mí, es un parámetro que me hace. Y ya me hace, que lo que será de mí. Y ya me hace. ¡Gracias! Por favor, no se asesina. Si no me quiere, de una vez que me pregunte. ¿Por favor, no se asesina? Por favor, no se asesina. ¿Por favor, no se asesina? Si no me quiere, de una vez que me pregunte. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, no seas así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Es la niña de ti No Sin más por qué niña de él Y yo le he pedido a mí Y yo le he pedido en mi lado Tu corazón fue mi camino Y yo le he pedido en mi vida Siempre te voy con mi suerte Pero más malísimo momento Que a mí me llegó al conocerte Nunca pensé que con años La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La muerte siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. La vida siempre es bonita, mientras la muerte no llega. más o menos. Allá para los colegas de la música y del desvelo, sonidazo Pantoche. Después de este temita viene nuevamente un gusto de Pantoche, un temita, vamos a descansar y regresamos. Y esto dice, se llama El Morfarito. El Morfarito 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 Somos muy bienes, soñeros, vamos a poner esto para aquí, chavos, primero, vamos a hablar con el pueblo del sabor, siempre práctico. Vamos a ayudar con él, vamos a empezar a bailar una bonita acción, junto con los temas, vamos a llegar especialmente para saludar a todos los amigos, ahorita nos digo, compadre, vamos a, tantito para atrás, vamos a hablar, un bonito tema de bachata, y después de ese tema, y dos estrenos brutales de compadre, hoy, producciones de Marpelli, un saludo a la gente de Nueva York, vamos a ver si más después del tema, un éxito. Vamos a bailar, y vamos a empezar a disfrutar para mi buen amigo Juan García, que acaba de llegar aquí, vamos a bailar. Vamos a empezar a bailar una estrenos de noche, se llama y se titula, Sácame. Víceme. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a empezar a hacer una nación de dulce para la Junta Patriótica. Para el libro de la madre, con Sergio de Luz y Rivera. Así se llama esta noche. Sácame. Y se va a estar en tu orden. Para el libro de la madre, con Sergio de Luz, de tu corazón para que me la gloria la canción que traigo con nuestros notados de tu mente para siempre el sol se acabó y se hubiera de este olvido más con tu cuerpo en este momento en esos días no son muy especial para dejar de mi cariño a la chamatilla más hermosa para siempre para siempre con tu amor con tu amor con tu amor con tu amor y con tu amor y con tu amor para la fuerza creativa con tu amor sacame de esta historia con tu amor con tu amor y en tu corazón para mi amor con tu amor con tu amor y en tu corazón y en tu corazón con tu amor 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 ¡Gracias! 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 El conocido, por eso todas las noches, estoy contigo A veces aquí, va a dormir Para mí vas a ser fuerte, amor Para mí se conmigo, a veces de ti Sácame, díselo Para siempre, ya esto se acabó Para ver si hay otra chula Chula, chula, chula A veces aquí, va a dormir Para mí vas a estar agradecíles Por eso, eres hijo, pero es necesario Es decir, para que sea chico, les damos los oídos Por eso, eres hijo, siempre Nos hemos seguido El saludo a sus amigas Es el pueblo más consentido La normativa en la solitaria Sentimental Amigas a ver a los amigos Sácame, díselo Chula, chula, chula Sácame, díselo Se nos ponen a Férez Víctor Férez, Sánchez, Montenegro, en Armenia A la gente, Díselo La familia, Bocasena, Baciana, Esposas, Trujillas A los estados unidos de patria y actriz Para la familia, Flores Morales Sácame, díselo A la familia, a la familia, a la familia Y a la familia Y a la familia Y a la familia Y a la familia Vamos a continuar con el pata Maravillera Un rechito de Asensis, Flores Policiantes, 20,2 Los patas en el barrio Monta la banda de Chetena De Pachovillas Con su hijo, patoche, gracias Vamos a bailar En este aniversario Comando con ello Pues dejamos aquí En Francisco Villa Toda la gente de Francisco Villa En su aniversario Escútenla Escútenla En la cuarta de Maravillera En el barrio En el barrio En el barrio Y para toda la gente De Francisco Villa En el aniversario Escútenla En la cuarta de Maravillera Tienes Vienen Dicen Ettenen Dicen Mételo por Dios ¡Gracias! 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 ¡Vengan! ¡Vengan! ¡La organización! ¡Bajan chicos y jazadores! ¡Yo estoy para los policiales! ¡En ratito! ¡Vengan los ojos! ¡Azteca! ¡Cachicando! ¡Gracias! 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 ¡Vengan los uniformes! ¡No! ¡No! ¡Vengan! 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 ¡Nuestros interhúditos juntos! ¡Felicidad! ¡ACENCKA! Y por eso eine derrit рисche ¡ see jan isn't leftус! Vente por robar cuando al cielo no lo va a dar Esa noche Para ser Para ser aquí Y ser Adiós, 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 Adiós Adiós, Adiós 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 de los temas que dejamos mucho cariño a todas las personas a la gente que hoy nos está acompañando en este primer evento vamos a seguir, vamos a continuar hoy señores, y hoy es el tema que quiero dedicarse a los especiales a la gente mayor, a la gente que nos acompaña hoy, José Luis especial, para Francisco Flores para la Pérez, que acaba de casarse, por favor te manden sus todas las felicidades hoy, pero bueno, que nos acaba de casar por civil, vamos a dejar el tema, el número dedicado, especialmente a los señores que viene de su previo vamos a hablar, es el tema para mi amigo Juan García que ha pedido ese tema, vamos a hablar vamos a bailar, ese tema se llama cantas marcadas, pero con los caminete vamos a seguir, vamos a conocer hoy, adelante ustedes a la gente de la zona, con su presencia entre Dios, bienvenidas hoy, con esta presencia y la música viva y a todo el sabor de los gobiernos del sur, hoy otra vez más, salido patoche juntos, abogados, desea ahora podemos informarnos, vamos a comenzar hoy, aquí vamos a presentar hoy un tema que queremos dedicar también para los amigos, para la gente que nos acompañe con mucho cariño y vamos a bailar un bonito tema que quiero dedicar para saludar con mucho cariño también a toda la gente de Oromatran, Puebla a la gente de Yelka les hago a nosotros un saludo súper especial vamos a bailar mis amigos un bonito tema de machata y un bonito número que vamos a llevar especial a todos los presentes aquí en esta noche vamos a bailar un tema de machata que se llama todo todo se parece aquí vamos a bailar una primicia de una música romántica vamos a seguir vamos a bailar mis amigos un bonito número uno de los números vamos a dejar los señores nos acompañan Julio Saga Sajo vamos a bailar un bonito tema después de este tema una cumbia vamos a seguir intermediando los temas una y una una para los goles una para los señores para el color hoy poder disfrutar esa noche vamos a bailar el tema que nos dice esa canción se llama esa noche una manera divertida de Junio en eso se llama el corrido del dulce ayer en Nueva York una ronda una ronda una ronda una ronda una ronda una ronda y hoy queremos dedicar a esta canción uno de los números que nos ha acercado a producción de Guerrero a producción del bueno VIX aquí en Nueva York a la producción de Guerrero y el bueno VIX allá en el norteamericano en la ronda como señor Fransón es el chamaco la ronda que hoy nos ha costado aquí vamos a bailar la cumbia el tema que nos dice se llama vamos a bailar esa cumbia ha nuevamente nacido y hecha en una puesta del grupo el tema dos meses se llama y la amo escúchala 2013 y la amo y la amo y la amo y la amo El Balchucho Ligre El Sesorro El Famoso Oso Su Instagram Neto El Sesorro El Corta de la Piedra ¡Vamos! Los otros sonidos de secuencias ¡Gracias! 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 ¡Guist! ¡Gracias se juntaron! ¡ kilowaguin Sedona! ¡Sesenta! ¡El makes uno! ¡Nosco! ¡Nosco! ¡Una mas blauna patrocinadas! Eela cual basta La bendición de Dios, el Sagrado de la Bata, en el mercado lo sabemos, será doblado por el concilio, no será doce de nada, con la disensión también será, del siglo XXI, el Sagrado de los Caballeros de la Bata, en el mercado lo sabemos, será doce de nada, con la disensión también será, Esa noche, llegaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron. Y se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron. Y se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron. Y se quedaron y se quedaron y se quedaron. Y se quedaron y se quedaron y se quedaron y se quedaron. Y se quedaron y se quedaron y se quedaron. Y se quedaron y se quedaron y se quedaron. en ti amanecer los hasta la noche te llegaste a mi esto sin dormir puedo bailar me pedimos perdón por un hecho de diversión un poquito que se va a desaclar si te son dinero de corazón para esta dicha y se debe este dinero gaspil con los tu papás desde que vi que todo era mía tu vienes que hay algo más especial un día tuya y por eso queremos bachateando las copias se requiere o se ame las personas las bachateas y tu papuche que es esta chino que la noche te empieza a dar la chica y te apoye para que te cuente a las setas y la fiesta de la noche para que te cuente a las setas sin señal que estás en tu camino y me puedo reír y me puedo creer y me puedo creer y me puedo caer de atención más que amigo vamos, liceos hoy es un día muy hermoso, muy especial para retejarle mi camino a la chamamita más segosa con la pata no va a ser y y i i a y 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